No quería pedir la colaboración para una paciente que necesita de nosotros, es una paciente ya conocida, la señora Luz Torres Vázquez, le voy a decir el nombre más para que las amistades que ella tiene le puedan colaborar. Necesitamos dos donantes de sangre para ella y también necesitamos comprar dos bolsas de transfusión y equipo de transfusión completa para que la señora pueda recibir la transfusión sanguínea. Ella está muy delicadita de salud. Sí, está delicada de salud y no necesita, por favor pedirle a la población de buen corazón que nos ayuden con eso. ¿Ella está internada en el hospital? No, ella está en el servicio de emergencia porque solamente necesita recibir su transfusión, ya ella ha sido valorada, igual ha habido personas de buen corazón que la han ayudado y la han acompañado a La Paz, a Cochabamba para valoración, porque ella presenta un cáncer, como ya es de conocimiento de las amistades que la conocen a ella. Preocupante, esperemos que la gente responda. Sí, por favor pedirle a la población de Rurrenavaque, a sus amistades, que nos colaboren con la señora. ¿El tipo de sangre que se necesita, por favor? Es el tipo de sangre ORH positivo. Es la universidad.